Para el jefe. Para tu verdadera jefa. Para tu mejor amiga. Para tu otra mejor amiga. Para la novia. Para la futura suegra. En Tricom hay un regalo para todos. Contrata nuestros servicios y recibe el beneficio que quieras gratis por 12 meses. Y el armar Triple Play puede ser el ganador de un Home Theater Sony. Tricom. Fuera de aquí, nada se vive mejor. Tricom. Fuera de aquí, nada se vive mejor.